Uruguay, 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 Uruguay Bueno, mi nombre es Diego, soy de Tacuarembó, Uruguay Y justo con todos los jóvenes, en total somos 40 Algunos ya llegaron a la pre-JMJ, nosotros estamos llegando recién para la JMJ Bueno, la preparación fue variada, dependiendo también un poco de cada grupo Yo personalmente, apretando más el corazón Y hay muchas actividades para ir conociéndonos Porque pertenecemos al mismo movimiento, pero también de distintos grupos Entonces para ir conociéndonos durante el año No sé, cabe que lo que hablaba también Sí, un poco de eso, nos fuimos preparando durante más de un año Con catequesis, sobre todo interiorizándonos en lo que es la ciudad de Panamá Para poder movernos con facilidad Y saber cómo también disfrutarla de la mejor manera Y bueno, las expectativas un poco Yo estuve un tiempo ahí en Colón, Kunayala, en la pre-JMJ Y la verdad que nos gustó mucho cómo nos recibieron el pueblo de Panamá Y las expectativas son de poder tratar de llegar al corazón de los panameños Y también de que Jesús llegue a nuestro corazón Y a todos los jóvenes Y bueno, poder estar con Pablo Francisco Adota toda la alegría de toda la juventud La agenda está marcada por el programa de la JMJ Con catequesis, recorridos Y bueno, después también lo que son la misa Y las vigilias hasta el domingo Y sobre todo la familiaridad con que nos trataron La verdad siempre con una alegría y una sencilleza A la hora de trasladarnos, facilidad, dispuestos a ayudarnos Creo que un poco al principio me habían comentado que estaban un poco Como que les costaba un poco Pero después se abrieron a nosotros y a nosotros también Y se pudo haber un lindo encuentro Que seguramente Dios tenía todo esto preparado para que salga lindo ¿Qué traemos? ¿Traemos el mate? Traemos el mate, qué bueno Ani, Ani Ha sido suceso Ani, Patricio El mate, este... Mostrala ahí un poco como... Algo que no puede faltar nunca, ¿no? En este momento viene un poco desarmado, creo Pero bueno, consiste de yerba mate Una infusión, como si fuese un té Y con agua caliente Y está, pero ahora no tenemos agua porque para pasar por migración Tenemos que agotar los líquidos Tenemos que agotar los líquidos